Música Regreso de aquí hacia la casa Este perrito lo poste hace bastante tiempo No lo volví a ver A veces eran raras las ocasiones que lo llegaba a ver cuando me iba al trabajo Pero la verdad no sabíamos en dónde se metía, hacia dónde se iba Y bueno, ahorita tuve la oportunidad de agarrarlo Luego traigo con la doctora Erika Si se dan cuenta, pues él ya está en muy malas condiciones Tiene unas bolas en la trompa Tiene un tic que probablemente le haya dado moquillo Está desnutrido Trae sarna O sea, trae muchísimos problemas Ahorita lo traigo aquí Vamos a ver qué nos dice la doctora Este, yo sí lo veo ya muy mal Muy muy mal No sé si realmente pueda Llevar ya un tratamiento A ver ahorita qué nos dice Miren, es que ni siquiera traía cuerda, nada Nos prestaron aquí una vecina, este mecate Para poderlo traer Ay no, pobrecito Buenas tardes El día de hoy pues tenemos este caso Nos trajeron a este cachorro Este, aproximadamente tiene entre dos a tres años Tiene problemas de moquillo O mejor conocido como distemper Este, trae un grado de desnutrición Cuatro Deshidratación Este, exceso de parásitos Y de ectoparásitos Mucha pulga Mucha pulguita Este, tiene ya su tip No come adecuadamente de acuerdo A lo que debe de consumir diariamente Por el problema neurológico Que le ha causado el distemper Este, y desgraciadamente pues el perrito Pues ya está en muy malas condiciones Tiene fallo renal Tiene problema de sarna Entonces este, este perro se va a tener que proceder A darle descanso y hacer la eutanasia Pues también tenemos que el perro Levántalo hijo Este, está orinando ya sangre Y defeca sangre Entonces, esto también nos complica más su cuadro clínico Aparte de que pues trae una laringitis aguda crónica estacional Que pues este cuadro lo hace ver todavía aún más complicado Y pues tenemos que darle Este, un descanso a este perro Porque ya no tiene calidad de vida ¡Gracias! Gracias.